La Asamblea Nacional aprobó el decreto presidencial 26-2019 que autoriza el ingreso de tropas con sus equipos, naves y aeronaves extranjeras y la salida del territorio nacional de militares, naves y aeronaves representativas del Ejército de Nicaragua durante el primer semestre del año 2020. Los diputados liberales aseguraron que por el contexto en el cual vive el país no debió haberse aprobado dicho decreto. Nosotros durante este tiempo de estas visitas, de estas diferentes tropas que en diferentes periodos han venido, definitivamente hemos votado en contra porque hemos sentido que ha sido parte de una amenaza que le presenta el pueblo nicaragüense, hemos sentido parte estratégica de este gobierno de un aspecto asediado a como él ha mantenido con la policía nacional, sin embargo nosotros nos mantenemos siguiendo votando en contra porque no necesitamos aquí que nos vengan a instruir al ejército nicaragüense, no necesitamos que aquí vengan a ejercer alguna función. Nicaragua no necesita un ejército, así es que verdaderamente no le veo yo la función que realmente vengan a venir a hacer aquí estas diferentes tropas y especialmente las de Rusia, Venezuela, o sea, solo países hermanos ha llegado a este gobierno, o sea, ¿cuál es el mensaje que nos pretenden dar? ¿Seguir amenazando al pueblo nicaragüense? ¿Seguir amenazando a todas las diferentes autoridades de Nicaragua? Yo creo que eso no debería de estar pasando porque aquí no necesitamos algunas funciones, ni aprender menos, de otras tropas de ejércitos de otros países. La coyuntura actual ya sabemos de que el ingreso de tropas rusas, cubanas, venezolanas, no es recomendable para el país. Son más de 300 armados que entran a Nicaragua y sabemos la situación, la crisis que estamos viviendo en el país con gente irresponsable como es la policía, del ejército, asediando permanente las 24 horas del día a los nicaragüenses. Nosotros vemos a diario la sede. Si nos damos cuenta de que gente civil irresponsablemente está armada, los llamados paramilitares están armados ahí en los territorios, en los municipios, en los departamentos, también asediando la gente civil hasta encapuchado como un delincuente. Porque si nosotros sabemos en Nicaragua que las únicas, las fuerzas armadas son los únicos que están autorizados para hacer uso de la arma y no un civil irresponsablemente. El periodo de ingreso y de salida está establecido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020. Cabe destacar que quedó aprobado el ingreso de Fuerzas y Efectivos Militares de Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Federación Rusa, República de Venezuela, República de China, Taiwán y Cuba. Para Noticias 12, Castalia Zapata.